Cada año muchas personas tratan de conseguir su marca personal elevando el listón de lo humanamente posible y llegando a hacer las cosas más alocadas, peligrosas e inimaginables que puedas llegar a creer. Algunos llegando a poner todo de su parte, arriesgando completamente su integridad física sin tener miedo a morir en el intento. En cualquier caso, actualmente batir cualquier récord mundial es sin duda una auténtica y difícil hazaña que no está al alcance de todos, y en este vídeo lo verás perfectamente debido a que a continuación echaremos un ojo a los 10 récords mundiales más extraños y alucinantes del mundo. La montaña Tianmen, situada en China, es quizás uno de los destinos más llamativos y espectaculares del mundo. Más que nada porque en ella se encuentra uno de los caminos más vertiginosos del planeta, en donde podemos encontrar un total de 99 curvas y unos 999 escalones. Sin embargo, en el año 2018, como parte de una increíble campaña para mostrar la asombrosa habilidad del nuevo Ranger Rover Sport, se ideó establecer un ascenso hasta la cima de la montaña en un tiempo récord. Y a pesar de que a la firma Land Rover se le dijo que sería completamente imposible que un coche ascendiera por 999 escalones, sin duda no contaron con la increíble habilidad del coche, ya que logró ascender a la cima de la montaña sin apenas complicaciones. Tras una ruta por una serpenteante carretera de montaña y cientos de escaleras con 45 grados de inclinación, el piloto Ho Ping Tang logró batir un récord mundial por todo lo alto en tan solo 22 minutos y 41 segundos. Los saltos desde acantilados son sin duda uno de los deportes más impresionantes a la vez que arriesgados. Y es que si echamos un ojo se pueden encontrar algunos saltos realmente sorprendentes sobre esta actividad alrededor de todo el mundo. Pero en esta ocasión nos centraremos en el salto del brasileño Lasso Schaller, quien en el año 2015 batió un récord de salto de acantilado al lanzarse desde una plataforma situada a 58 metros de altura en Cascata del Salto, situada en Suiza. Sin duda Lasso llevó este tipo de saltos a otro nivel. La caída duró un total de 4 segundos a una velocidad de caída de nada más y nada menos que 123 kilómetros por hora, lo cual hizo que un equipo de rescate fuera en su ayuda nada más caer al agua, debido a que el rápido cambio de altitud y la velocidad hicieron que necesitara unos pocos segundos para volver a estar 100% consciente. Si eres de ese tipo de personas que prefiere mantenerse bien alejado de las abejas, como el 99,9% de la población, sin duda quedarás alucinado con el increíble récord que batió Ruan Lianmin en el año 2014. Y es que este hombre de nacionalidad china no parece temer a estas pequeñas criaturas voladoras, ya que logró establecer un nuevo récord mundial al ser cubierto por un total de 63 kilogramos de abejas, lo que equivale a 637.000 abejas individuales, incluyendo un total de 60 abejas reinas. Cuando se le preguntó sobre su secreto para resistir a esta increíble hazaña, Ruan afirmó que mantener la calma con las abejas es la clave para no morir siendo picado en el intento. Mientras que la mayoría de los mortales luchamos por conseguir encestar una canasta relativamente cerca del aro, hay gente en el planeta batiendo registros a distancias simplemente alucinantes. Este caso ocurrió en el año 2018 y para ser más exactos, el tiro se realizó a 200 metros de altura sobre la cima de una montaña. Y sus autores fueron unos youtubers australianos, quienes han hecho de este curioso arte de lanzar balones desde largas distancias un reto constante debido a que su canal está lleno de increíbles hazañas de este tipo. Todo sucedió cuando este equipo se dirigió a unas cataratas situadas en Lesotho, en el sur de África, para intentar hacer un lanzamiento desde la parte superior de dichas cataratas. Y tras varios días intentándolo y tomando cientos de tomas, finalmente lo consiguieron, a pesar de no tener muchas esperanzas de poder lograrlo y así convertirse en los nuevos portadores del récord mundial de tiro de baloncesto más alto realizado hasta la fecha. Las personas de promedio podemos llegar a sobrevivir aproximadamente unos 4 o 6 minutos sin oxígeno. Y es que todos sabemos que nuestro cuerpo necesita oxígeno para funcionar, y no es muy difícil saber este hecho. Aunque por el contrario, el buzo español Aleix Segura no tiene muy claro este concepto y decidió averiguar hasta dónde podría llevar los límites del cuerpo humano. Lo cual hizo que se convirtiera en el actual campeón del mundo en la disciplina de apnea estática cuando logró batir el récord de mayor resistencia bajo el agua con una marca de 24 minutos y 3 segundos con ventilación e inspiración previa de oxígeno. Una revolucionaria técnica y totalmente válida que le ayudó a estar sumergido por 24 minutos sin necesidad de ningún mecanismo de respiración. Si eres de los que una ligera brisa de viento te deja tiritando, sin duda admirarás profundamente la increíble hazaña de Wim Hof. Debido a que este hombre logró en el año 2011 resistir una hora y 52 minutos con 42 segundos enterrado bajo hielo. Probablemente al escuchar la cantidad de tiempo que Wim estuvo ahí comiences a preguntarte si esto es posible. Y bueno, al menos para Wim lo fue, ya que no murió en el intento. Además afirmó que el truco está en la forma de respirar y la concentración que lleves en ese momento, lo cual te permitirá regular tu temperatura corporal y controlar tus sistemas autónomos. A esta técnica se le llama desde entonces el método Wim Hof, lo cual también hizo que tras batir este surrealista récord fuera merecidamente apodado como el hombre de hielo. El estadounidense John Ferraro demostró con creces que no tiene una cabeza como la del resto de las personas. Más que nada porque ha logrado batir dos récords mundiales gracias a ella. El primero fue cuando logró incrustar 38 clavos utilizando solo su cabeza en tan solo dos minutos. Las piezas de metal debían atravesar una tabla de madera colocada sobre una mesa, pero esto no queda aquí, sino que también llegó a batir un récord como la persona que ha logrado romper más bloques de hormigón en su cabeza. John se colocó los bloques encima de su cabeza y desde lo alto dejaron caer una bola de boliche, haciendo que los bloques estallaran encima suya cuando la bola impactaba. Y como dato curioso, este hombre tiene un cráneo casi tres veces más grueso que la gente común, ya que el promedio del grosor de un cráneo suele ser de 7 milímetros y en el caso de John, su grosor es de 15 milímetros, lo cual ha hecho que haya sabido sacar el máximo partido a esta peculiar condición. Se podría decir que este joven natural de China llamado Li Longlong sí que usó su cabeza al máximo para alcanzar su meta. Y es que este chico batió el surrealista récord de subir el mayor número de escalones con su cabeza, como bien se puede ver en el vídeo. En total consiguió subir 36 escalones sin ninguna otra ayuda que su cabeza. Sin embargo, no es la primera vez, ya que el primer intento de Li fue en el año 2012, cuando logró conseguir subir un total de 34 escalones. Pero desafortunadamente no le pudieron dar por válido el récord, debido a que las reglas para este desafío insisten en que el participante no puede detenerse más de 5 segundos entre los escalones y que no se puede ayudar de ninguna parte del cuerpo que no sea la cabeza. Aún con esas, finalmente Li pudo batir su récord con éxitos años más tarde. Fred y Benz son actualmente una de las parejas más espectaculares dentro de los deportes extremos. Estos expertos en paracaidismo, salto base y vuelo con traje aéreo han realizado algunas de las salvajadas más alucinantes que podemos llegar a imaginar, batiendo varios récords Guinness y siendo noticia en todo el mundo. Pero si una de ellas debemos destacar es cuando saltaron desde la estructura más alta construida por el hombre, el Burj Khalifa de la ciudad de Dubai, con 828 metros de altura, en donde Fred y Benz realizaron un impresionante salto desde el punto más alto del rascacielos, acompañados por una cámara. Durante la caída efectuaron decenas de acrobacias y coreografías hasta llegar a abrir su paracaídas a menos de 100 metros del suelo. Su hazaña fue noticia en el año 2014 y actualmente su vídeo cuenta con más de 20 millones de visitas en YouTube. Y si de récords de fuerza llevada a otro nivel queremos hablar, no podemos pasar por alto los increíbles logros de Franz Miulna, también conocido como el forzudo suizo. Y no es para menos porque entre algunos de sus récords más increíbles está el de cuando logró mover la Noria Móvil más grande del mundo, la cual tenía un peso de 750 toneladas. Y no es el primer récord, ya que ha sido capaz de levantar con sus hombros un helicóptero y llegar a mover con su propio cuerpo un Boeing 777. Pero sin duda uno de los récords más destacados sería cuando logró contener un total de cuatro motocicletas con la fuerza de sus extremidades durante 24 segundos sin acabar siendo descuartizado. Este hombre suizo acumula la friolera de 38 récords. Y para batir todos estos récords, Franz se entrena con una máscara especial que le permite aumentar su capacidad pulmonar. Además, tonifica sus músculos con baños de agua helada.